Dale con bepa, vamos a ser canta la discoteca Vamos a poner la puerta, gata culeca Dale con bepa, ya vamos a poder Dale con bepa, la silla, dale con bepa Vamos a ser canta la discoteca Vamos a poner la puerta, gata culeca Dale con bepa, ya tu te le fundamento Habitti en eso, la Cota, mueve esa guareca M Sense cuando la gata, la Cula Micejo,クloco, la conca, caca y le saca Lo que me hiciste la más guapa Que fue fraca, que chate pa' acá Papi, yo te voy a fijar con la estaca Mami, dime que la te tapa Oye, está bueno pa' irnos pa' la maca Siempre quería, hasta el otro día Mami, te tengo casi convencida Mami, a mis pies tu vaca es rendida